Música El funcionamiento del conjunto separador de la receta es más fácil de lo que parece y nos adaptaremos a él rápidamente, pero antes deberemos practicar un poco y seguir los siguientes aspectos. Antes de rayar la baldosa cerámica, nos aseguraremos que el mecanismo está en posición de rayado, moviendo la palanca hacia adelante y devolviéndola a su posición original. Con este movimiento, vemos como la biela queda justo debajo de las uñas de posición y el contrapeso totalmente hacia adelante. Es muy importante que antes de rayar nos aseguremos que el mecanismo está en la posición correcta. El rodel debe bloquear completamente el pisador, permitiendo así un rayado suave. Una vez rayada la baldosa, toca armar el separador. La TZ nos da la posibilidad de regular la posición del conjunto separador y adaptar la potencia de la máquina al espesor del material. En baldosas con espesores de 16 a 21 milímetros, trabajaremos con la primera posición. Después del rayado, levantamos la palanca del separador hasta ver y escuchar cómo la biela entra en la primera uña del mecanismo. Solo deberemos escuchar un clave y después aplicamos la potencia de separación con la palanca. Si el material tiene un espesor inferior a 16 milímetros, el separador de la TZ deberá trabajar en la segunda posición. Tal y como hemos hecho antes, después del rayado levantaremos la palanca hasta ver cómo la biela entra en la segunda uña del mecanismo. Deberemos haber escuchado dos veces el clave característico de este movimiento. Para separar, bajaremos la palanca aplicando la potencia necesaria. Una vez separada la pieza, volveremos a la posición de rayado, moviendo la palanca hacia adelante y devolviéndola a su posición limpia. Como veis, es más sencillo de lo que parece y con un poco de práctica la dominaréis a la perfección. ¡Que disfrutéis de vuestra nueva TZ!